¡Vamos! ¡Vamos, tu amor! ¡Vamos! 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 En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. ¡Vamos! En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado. ¡Vamos! ¡Vamos! En ti, en ti, en ti, no hay nadie en tu lugar. ¡Vamos! 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 En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. ¡Vamos! En ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor. Tú mi voz antes. No hay nadie en tu lugar. Tus menos y Miguel. ¿Tú mi voz en mi vida? Tú mi voz antes. Y yo en ti. Es mi voz. No hay nadie en tu lugar. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Verdad?